Santiago Aguirre del Centro Pro. Pues muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciéndole a quienes estuvieron en la anterior mesa, que a pesar de las atrocidades que vivieron, hoy estén de pie y hayan venido a que su experiencia alimente un proceso legislativo, pues habla de su generosidad y de su valentía y realza la naturaleza que debiera tener este espacio. Y agradecer también a los senadores que han estado presentes, se ha hablado de quienes no están, pero también es cierto que sigue siendo raro en México que presten autoridades sus oídos a la voz de las víctimas y que hayan estado aquí el senador Delgado, el senador Reospiter, es algo que hay que reconocer. Yo quisiera muy rápidamente resumir cuáles han sido las razones que hemos puesto en la mesa un grupo amplio de organizaciones académicos, académicas, que bajo la frase seguridad no militarizada o seguridad sin guerra, hemos estado externando nuestra preocupación frente a la posibilidad de que se legisle al vapor una ley de seguridad interior. Y digo razones porque tenemos argumentos, no es la nuestra una posición de descalificación a las Fuerzas Armadas, hay que decirlo con claridad, reconocemos la labor que realizan hombres y mujeres del Ejército y de la Marina en distintas regiones del país, pero no por reconocer eso debemos avalar ir a un esquema que como lo ha dicho el alto comisionado de las Naciones Unidas en México petrificaría e institucionalizaría a perpetuidad la intervención del Ejército y la Marina en tareas ajenas a su mandato. Hemos tratado de colocar cinco ideas centrales. La primera es que una ley de seguridad interior tendría una muy dudosa base constitucional, no sólo atendiendo a las facultades del Congreso para legislar o no sobre el tema, sino también atendiendo a que el artículo 21 muy claramente desde 2008 nos dice que las tareas de seguridad pública son fundamentalmente labores a cargo de autoridades civiles. Hemos dicho también que esta ley tendría serios problemas de inconvencionalidad, es decir, de incompatibilidad con los tratados internacionales, porque el concepto de seguridad interior, el concepto mismo ha sido calificado por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un concepto ambiguo propio de regímenes autoritarios que en sí mismo propicia la confusión de las tareas de seguridad nacional y seguridad pública. En tercer lugar, hemos dicho también que una legislación de esta índole aumentaría las violaciones a derechos humanos porque eso es lo que ha ocurrido en la última década y después de los testimonios de la primera mesa no es necesario ahondar más en ello. Hemos señalado en cuarto lugar que como política pública esta ley haría un encuadre que ha mostrado ser inefectivo. La evidencia generada por instancias como el SIDE y de nuevo los estudios de Laura Tuesta y sus colegas son fundamentales, muestra que la intervención intensiva del Ejército en las regiones con más problemas de inseguridad del país no sólo no ha reducido la violencia, sino que hay indicación de que incluso en algunos casos la pudo haber aumentado. Decir hoy a 10 años lisa y llanamente que el despliegue militar basta para reducir la violencia no tiene soporte empírico y eso hay que decirlo muy claramente. Finalmente, en quinto lugar, hemos dicho que hoy tenemos iniciativas poco idóneas y deficientes. Tenemos iniciativas que usan conceptos laxos, tenemos iniciativas que establecen procedimientos de declaratoria de afectación a la seguridad interior sin suficientes controles, tenemos iniciativas que no establecen límites temporales claros para esas declaratorias, como el caso de la iniciativa Camacho, tenemos iniciativas que abiertamente proponen sustituir las labores de investigación de los delitos y no sólo las policiales, como es el caso de la iniciativa del senador Gil en su artículo 29, y por estas razones, por estas cinco razones, hemos dicho que una ley de seguridad interior es preocupante. Si se sigue con un proceso legislativo que además es poco transparente, donde la Sedena y la CEMAR presentan sus demandas en sus instalaciones y no en los recintos legislativos, si no se hace público lo que se está discutiendo y el dictamen se sube al Internet y se difunde para que los expertos y expertas puedan hacer observaciones, pues sin duda tendremos un agravante más en este proceso. Hay que decirlo muy claramente, lo que estamos diciendo muchas organizaciones y académicos, no es que hay que mejorar con más controles la ley de seguridad interior. Lo que estamos diciendo es que hay que salir de ese enfoque que ahonda el paradigma militarista de la seguridad y que replica soluciones que han mostrado ser ineficaces en el país. De ese tamaño es la discusión que está en ciernes y por eso la preocupación que hemos expresado sobre una ley de seguridad interior que como lo dijo muy bien el representante en México del alto comisionado de la ONU, petrificaría e institucionalizaría a perpetuidad la intervención castrense en tareas ajenas a su mandato. Muchas gracias. Muchísimas gracias.